Te casaste con Matamores. Así es. Finalmente entendí que Ulises era el único hombre que me podía dar estabilidad. A mí no me importa tu vida y mucho menos tus sentimientos por Samuel Gallardo. Oye, Andrea, puedes engañar a todos, pero a mí no. Sé que siempre estuviste detrás de él, esperando el momento justo para que yo lo dejara, para tú quedártelo. ¿Qué dices? ¿Cómo te atreves? Me echó cuidado, muchachita, con lo que haces. No creo que a tu familia le guste mucho saber que todavía suspiras por un enemigo de esta casa. Eso tendrías que comprobarlo. Toma, para que te limpies la baba. Por encima se te ve que todavía te derretes por ella. ¡Estúpida! ¡Vete de mi casa! ¡Antes! Quiero que sepas que mientras Samuel se acercó a ti por venganza, lo que yo tuve con él fue verdadero, una pasión intensa. Para estar recién casada con otro pareciera que todavía te gusta. De lo contrario, yo no sé para qué viniste. Para echarte en cara, que me alegra saber que si no fue para mí, tampoco será para ti. Está libre. El muy desgraciado está libre. Quiero que sepas que entre Samuel y yo ya no hay nada. Me acabo de casar con Ulises Matamoros. Menos mal que no pasó antes. Hubiese caído como una imbécil en sus brazos. Aunque no sé qué es peor. Por lo menos mis hermanas tienen un recuerdo. ¿Estás muy joven como para estar hablando sola, Andreita? Ay, abuelo. Estaba pensando en vos, Alteza, esto. Pensando en tu amor imposible. Eso no importa porque ya no tienes remedio. Ah, claro. Me dijiste que tenía otra. Entonces es mejor olvidarlo. Sí, pero... Esa otra ya no está. Pues entonces, ¿ya se te hizo tarde como para darte una oportunidad con él? No, abuelo. No puedo. A veces el amor es imposible. Hay caminos que no se pueden cruzar y ya. Señorita, Andrea, qué bueno que la encuentro. Mi general. Pablo. Nos quedamos sin electricidad en las caballerizas. Ya mandé a que solucione el problema, pero así sin energía no podemos estar. Está bien, Pablo. Yo creo que lo puedo resolver. Mira que ahorita te ves sonido. Está bueno, abuelo. Con permiso, señora. Bye. Ok. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Y qué tal ese baño en la alberca? La verdad me hacía falta. Qué bueno. Yo estaba por acompañarte, pero estoy tratando de arreglar todo para nuestra boda. Bueno, pero no quiero que te sobresfuerces, ¿eh? Lo último que quiero es que todo esto te agobie y que estés preocupado. Además, no creo que ahorita estemos como para celebraciones. Bueno, sí, en eso tienes razón. Por eso vamos a hacer una comida aquí en el rancho con pocos invitados, ¿sí? Bueno, ¿y crees que de verdad sea necesario? Claro que lo es. Yo estoy orgullosa del hombre que voy a tener. Quiero que todo el mundo lo sepa. Está bien. La verdad que eres increíble. Yo no sé qué hice en esta vida, pero debió haber sido algo muy bueno para realizar un amor como el tuyo. Claro que lo eres. Eres un gallardo. Buenas tardes. Andreita, qué gusta tenerte por aquí. ¿Qué pasa? No puedo creer. Ay, disculpen la interrupción. Me imaginé que estuvieras en el rancho, nena, y mucho menos acompañada. ¿En qué puedo servirte? Es que tengo un problema con el tendido eléctrico de las caballerizas y le quería pedir a Eusebio una planta eléctrica que él me prestó una vez, pero no te preocupes, yo le puedo dar a resolver sola. De ninguna manera. Ahora mismo voy a buscar a Eusebio para pedírsela, ¿sí? Espérame aquí. Bueno, yo, con permiso. No pierdes tiempo para demostrar lo que realmente eres. Un oportunista y un vividor. Mire, señorita, yo de verdad que no lo entiendo. Yo no sé si a usted le da placer insultarme o qué. ¿Cómo te atreves? Eres el colmo del descaro. ¿No lo pensaste mucho para venderte a la nena Alcázar y conseguir tu libertad? No le voy a permitir ni un insulto más, así que por favor hágame eso. ¿Quién te crees para darme lecciones de moral? Tan enamorado que deseas estar de tu cabaretera y mira, en los brazos de la nena Alcázar. Usted está muy equivocada sobre mí. Y lo que yo haga con mi vida es mi problema. Dese cuenta de una vez, señorita. Entre los Gallardo y las del Junco ya no hay nada. Es más, de mi parte ni siquiera hay odio ni rencor, porque para mí ustedes ya no existen. ¡Andreita! Ya hablé con Eusebio. Está buscando la planta y luego te la lleva al rancho, ¿sí? Gracias, nena. Yo mejor me voy. Tengo que ver cómo van las cosas en las caballerizas. ¡Gracias!